A raíz de 1953, no es posible que solo hayan habido nuevas mujeres en los cargos de magistraturas estatales. Cuando hay mujeres en los escenarios, el olor a éxito se siente de lejos. 50 más 1 es un colectivo que agrupa a mujeres desde distintas trincheras. Hay mujeres políticas en su gran mayoría. Yo creo que una de las características más importantes y más especiales es que es un colectivo plural. Porque soy mujer, porque soy madre. Por las mujeres, por nuestras hijas, por nuestras hermanas, por nuestras madres, por nuestras amigas. Ponemos en el centro de todas nuestras acciones la agenda de género y respetamos nuestras diferencias y es así como hemos podido caminar. Uno de los temas que nos unió y que fue una causa fundamental fue el tema de la paridad. Logramos desde la sociedad civil, al igual que otros grupos feministas, impulsar esta importante reforma. Y quienes hemos hecho política sabemos que la violencia política es un día a día. Pero ahora, en esta elección, la más grande de la historia de nuestro país, vamos a darnos cuenta si la paridad va a ser justa, si la paridad va a ser libre y si realmente este ejercicio de violencia política va a disminuir. Esta pandemia nos hizo ver que hay otra pandemia, que ni siquiera tiene el ideal y la esperanza como la tuvimos con el COVID, de que habría algún día una vacuna y que poco a poco se descubrió científicamente un tratamiento que te aliviaba. La pandemia en contra de las mujeres no se acaba. Y entonces, quienes sienten que vas a quitar un espacio, bueno, van en contra. Lo único que no imaginaban es que las mujeres íbamos a encontrar esta manera de unirnos que ha rebasado a los institutos políticos. Y lo que no han hecho los partidos, lo hemos logrado juntas las mujeres. Unirnos. Así que ser observadoras electorales nos permitirá también estar cerca de este proceso. El derecho político es secreto y obviamente así hay que seguir. Pero el candidato o la candidata que pueda ofrecer que su agenda va encaminada a más de la mitad de la población y a los hijos de esas mujeres, hay que escucharlos. Y hay que debatirles y hay que preguntarles. Gracias. 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 Gracias.